¿Qué son los pólipos? Los pólipos saldrían hacia la parte interna de este. Ahora bien, los pólipos se pueden clasificar de diferente forma. Desde un punto de vista histológico, eso quiere decir desde el punto de vista de las células, podemos decir que hay los pólipos que pueden producir neoplasia y los que no pueden producir neoplasia, tomando en cuenta que la neoplasia es un término que se utiliza para el cáncer. ¿Únicamente estos pólipos salen en el colon o existen otros tipos de pólipos? Hay muchos tipos de pólipos. Los más comunes se les llaman adenomas. Cerca del 70% de todos los pólipos que se extraen vienen precisamente en esta clasificación de los adenomas. Estos a su vez se pueden clasificar en otros tipos. Por ejemplo, están los tubulares, los vellosos, los túbulovellosos. E incluso también se pueden clasificar de acuerdo a su fijación en el intestino, tomando los que vienen siendo los que tienen una base amplia, como pólipos fésiles, o los que son como un tallo que se les llama peliculados. Tendremos lo que son los hiperplásticos, que pueden medir milímetros de 2 a 3 milímetros. Tenemos los inflamatorios, que se pueden encontrar en enfermedades que inflaman precisamente el colon, como podría ser una colitis a mediana, una disentería, una enfermedad inflamatoria intestinal. Y aparte tenemos los mixtos. ¿Pero también existen pólipos vaginales y pólipos nasales? Sí, sí, sí. Hay pólipos en muchas partes del cuerpo. Los más importantes, por así decirlo, en cuanto a la salud se refiere, serían los del colon. ¿Por qué? Porque estos tienen una relevancia importante porque pueden producir cáncer. ¡Gracias!